donde recordamos lo que sucedió, cómo sucedió, por qué y para quién. Amén. Podemos ir a Hechos capítulo 24, versículo 15, y también podemos poner los otros dedos en la segunda carta de Corintios capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer primero Hechos 24, 15. Que nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan o tenían en su tiempo, de que ha de haber resurrección de los muertos. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Habrá resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. Segunda de Corintios 4, 14 nos dice así, en la misma forma, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Gloria a Dios Padre, oramos, te damos gloria y honra. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos aclara, nos da el conocimiento y el entendimiento. Y pedimos, Señor, la disciplina, la autoridad que viene de lo alto de tu Espíritu Santo a nuestras vidas para aplicar, para entender y para santificar la forma en que vivimos sea agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos unidos decimos amén. Gloria a Dios, pueden tomar asiento. Se habla mucho de la resurrección, que quiere decir resucitar, resurrección. Pues muy fácil, resurrección es resucitación de un cuerpo muerto, algo que estaba muerto, algo que estaba inmóvil, algo que estaba ya, no tenía vida. ¿Y por qué se le asocia esto a nosotros, que estamos aquí lo más tranquilos, vivitos y bien cómodos? Porque en un tiempo estábamos muertos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Así era. ¿Estábamos muertos? ¿En qué forma? Bueno, la palabra dice que Dios miró así y vio el pecado que abundaba sobre toda la tierra. Y dijo, yo no puedo permitir que lo que yo he creado, esas criaturas, sigan en el rumbo que llevan, porque Dios no nos creó a nosotros para vivir en pecado y para perdernos en el infierno. Eso nunca fue el propósito de Dios. Pero Dios buscando la forma de que el hombre, de que el ser humano se diera cuenta de su condición y de la alternativa que había, del deseo que había en el corazón de Dios hacia la raza humana, para que el ser humano se diera cuenta. Buscó uno en la tierra que tomara el lugar de redentor en la cruz. Dios siendo omnisciente, viéndolo todo y conociéndolo todo, dijo, si uno de, si un hombre, un ser humano va a la cruz y derrota el pecado y derrota la muerte que viene, ya que la palabra misma dice que la paga del pecado, sea quien sea, es muerte. Toda persona que nace por el pecado de Adán, nacemos pecadores. Pero la Biblia nos dice en Romanos que por uno, por un hombre entró el pecado al mundo. Pero por otro hombre entró la salvación a todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús. Y como vemos aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, no lo tiene que buscar, apúntelo por ahí para que lo dialoguen en la célula. Dice así, de 21 al 22, 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que se llamaba Adán. También por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque en el 22, porque así como en Adán todos mueren, o sea, por lo que hizo Adán, por el pecado original que allá cometieron, allá en el Edén, por esa acción de Adán y Eva, todos han pecado, heredamos la desobediencia. Y yo creo que si Adán y Eva no hubieran pecado, todavía así nosotros buscábamos la forma de pecar anyway. Es que el ser humano, cuando no está bajo el control del Espíritu Santo, no puede hacerlo bueno. ¿Me están escuchando hermano? El ser humano, cuando no está bajo el control del Espíritu Santo, no puede hacerlo bueno. Sigue en su condición natural. Sabe que muchas veces confundimos lo que es la relación que necesitamos tener con Dios, con la religión. Creemos, por ejemplo, aquel pueblo en Jerusalén, todos los que estaban allí tenían religión. ¿Sabía usted eso? Todos estaban los fariseos, tenían su religión, una religión según ellos buena. Estaban los saduceos, según ellos buena religión. Los seguidores de diferentes falsos profetas que se habían levantado, que también tenían su religión. Los que seguían a Barrabás. Usted sabe que Barrabás tenía un grupo de religiosos. Pero no eran cristianos, no eran hijos y obedientes de Dios y la palabra, sino grupos que tenían su religión. Entonces, Jesucristo se ofreció, dice en el versículo 22, gloria a Dios. Porque así como en Adán todos mueren porque habían pecado, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, aún habiendo pecado como estábamos antes, sin el perdón, vinimos a Cristo porque nos dimos cuenta. Yo digo por mí, yo me daba cuenta que yo, pues, siempre me faltaba algo, aunque iba, usted sabe, a donde iba. No era, no estaba, no estaba completo, no había una satisfacción como debe ser. Siempre había, siempre había como un vacío, una cosa, siempre habían interrogativas en cuanto a la religión. Hasta que un día nos decidimos, bueno, voy a invitar a Cristo a que tome control de mi vida. Y él vino y ya desde Génesis 3.15 nos dice la palabra que ya había hecho Dios un pacto, un pro, en la mente de Dios esto ya estaba hecho desde antes de Jesucristo ir a la cruz. Porque ya Dios, en su omnisciencia, en su amor, en su soberanía, ya la redención de la humanidad estaba ya en el plan de Dios. Vino Jesús, fue a la cruz en Génesis 3.15 nos dice que venía uno que iba a derrotar, en pocas palabras es lo que nos está diciendo, que iba a derrotar, le iba a pisar la cabeza al enemigo. Ahí comenzó la promesa de la redención de la humanidad. Cuando llegó Jesucristo, que se ofreció, porque Dios miró y dijo, ay bendito, como dicen los puertorriqueños, si no hay ni uno, no hay ni uno que sea bueno. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Jesús dijo, Señor, Padre, Dios, si tú quieres, yo voy. Yo voy y tomo el lugar de ellos en la cruz. Yo me ofrezco. ¿Cuántos se acuerdan que él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo? Y como yo la pongo, cuando yo decida, la tomo para atrás. ¿Por qué? Porque él se ofreció, porque él, él, Jesús, el único que no tenía pecado. Amén. El único que no pecó, Jesús. Por eso, su sacrificio en la cruz, no solamente es puro, sino eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? El hombre, acá en la tierra natural, de aquí del mundo, peca. Por su naturaleza. Pero vino otro hombre, que no vino por el deseo de hombre, sino por el deseo de Dios, del cielo. ¿Me está escuchando, hermano? Y como vino del cielo, vino puro, limpio, sin mancha y sin arrugas, y sin ninguna impureza humana. ¿Entendemos esto? Vino del cielo puro, sin ninguna impureza humana. No por deseo del hombre. Amén. Bueno, conocemos esta historia, hasta donde él llegó a la cruz. Él fue a la cruz, allá en Jerusalén, antes de eso, lo azotaron, lo ridiculizaron. Y él dejaba que dijeran, y que le llamaron, le dijeron, pero con que tú dices que tú eres el rey. Eres tú el rey, y él le dijo, tú lo dices. Sin saber lo que decían, estaban hablando una verdad que iba a penetrar el universo entero. Sin conocer lo que estaba sucediendo, porque eran paganos, eran agentes del imperio romano en aquel tiempo. dijeron una verdad que todavía hoy en día, se está oyendo por allá, hasta en Rusia, hasta en diferentes países. Están llegando esa verdad, de que Jesús es el rey. Y que no hay otro. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que usted y yo estamos en un evangelio que no se ha equivocado! En el único evangelio que es verdadero. Porque hay otros por ahí que dicen que ellos tienen la verdad. Usted sabe. Nosotros tenemos el privilegio de la confirmación de que Jesucristo, cuando dijo, allá en la cruz, en la semana pasada, el jueves lo hablamos, que estaba completado, dijo, consumado eso, en otras palabras, lo que había que hacer para redimir la humanidad, ha sido completado. En otras palabras, la obra del Calvario, el sufrimiento, el padecimiento, el castigo, el tormento que Jesús sufrió, fue más que suficiente para pagar por el pecado suyo y mío. Entonces, pues, ya todos vamos para el cielo. La palabra dice que nosotros todos hemos pecado, que la paga por el pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna, sí, en el cielo con Jesús. El día del rapto, o si viene Cristo antes de eso, el rapto, los que están viviendo en la santidad, y luego aquellos que están esperando, esperando en el sueño. Pablo le decía, no, no le vamos a decir muertos, porque estábamos, muerte quiere decir separación, separación. Se separó, se agarró esto y se separó de allá, murió esa relación. Muerte, separación. Pues, esa muerte, esa separación, Dios la selló, ¿sabe cómo? Poniendo su vida, porque la palabra dice que sin la, el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado, permisión de pecado. En Romanos 6, 23 dice, que toda buena ládida es de Dios. Todos hemos pecado, en Romanos, el libro de Romanos es tremendo para aclarar todas estas dudas. Todos hemos pecado, pero no todos tenemos que ir al infierno. ¡Wow! ¡Aleluya! Romanos 3, 10, Romanos 6, la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios. Pero, Jesucristo vino para unirnos de nuevo y reconciliarnos con Dios. ¿Cómo es eso? Cuando en Romanos mismo nos habla y nos dice que si usted y yo reconocemos que hemos pecado y si usted y yo reconocemos que solamente es Jesucristo. Es el único, es la única forma que puede perdonar nuestros pecados y cambiar nuestra vida, entonces seremos salvos, justificados delante de Dios. no porque Timoteo es salvo, porque se acuerdan de un cántico que decía Timoteo, Timoteo, faltas tú. porque cada vez que le hablaban a Timoteo de la necesidad que tenía de salvación, él decía, yo tengo un tío que es pastor. Timoteo, faltas tú. no, si yo tengo un primo que es cantante cristiano. Timoteo, faltas tú. No, si yo, este, yo voy a la iglesia. Timoteo, faltas tú. porque no es porque yo tenga un primo que sea pastor o no es porque tenga un tío o un hermano, no, es porque yo he reconocido que he pecado. Es porque yo reconozco que en mi condición de pecador no hay espacio en el reino de los cielos para mí. ¿Cómo lo sé? Pues, cuando Adán y Eva pecaron perdieron su posición en el jardín del Edén. Cuando el diablo pecó en el cielo perdió su posición en el cielo. No hay lugar en el cielo para los pecadores excepto aquel pecador que se ha humillado delante de nuestro Señor Jesucristo. Aquel pecador que reconoció como hizo Pablo, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo se le iba atrás a los cristianos para buscar cartas del gobernador del pueblo o del área para venir, llevar a los presos y matarlos. Él era enemigo de los cristianos, de los creyentes, de los que predicaban a Cristo. Él era enemigo. Todavía por ahí hay algunos que están como era él antes. Él era enemigo. Él buscaba cartas del secretario de Estado o permiso para ir para ir a donde quiera que había un grupo de cristianos para llevarlos a la muerte. Pero un día en camino a buscar una de esas cartas, a buscar unos cuantos cristianos para matarlos, se le presentó a Jesucristo y se dio cuenta que él estaba sirviendo a su religión, pero estaba en contra de Dios. ¿Por qué digo a su religión? Porque él era miembro del Sanedrín. Él era fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir uno de los más hartos religiosos que se conocían en la religión? Mas un día se dio cuenta que estaba mal y que no estaba sirviendo a Dios en la forma en que Dios quiere que se le sirva. y ese es el mismo que después que mataba a los cristianos está proclamando en el capítulo 10 que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Él está hablando del Jesús que él perseguía, se le presentó en el camino. Dijo Pablo en el lenguaje de hoy ven acá Pablo ¿Por qué tú me persigues? ¿Qué te he hecho yo? Todavía hay personas que critican a los cristianos sin haberle hecho nada pero no son ellos es el enemigo de las armas. Pablo ¿Por qué me persigues? Cayó de su caballo los que iban con él no sabían que estaba pasando allí él cayó al piso se levantó después que Dios terminó después que Jesús terminó con él se levantó ciego lo tuvieron que llevar para que un cristiano no orara por él sabía usted eso ¿verdad? Yo no quiero saber de los aleluyas pero que oren por mí ¿Por qué no venimos nosotros mismos directo al Padre y pedimos en el nombre de Jesús? Pablo vino fue a parar allá en el camino la calle derecha ahí vino un siervo de Dios y se le quitó la ceguina cuando vino Ananías Ananías dijo este hombre critica a los cristianos este es el que los está buscando para matarlos pero el Espíritu Santo lo mandó le dijo vete vete allí y ora por él Ananías decía es que yo no me gustaría meterme en esa área porque ahí creo que a los cristianos le cortan el cuello el Espíritu Santo lo convenció fue y oró por él recuperó la vista recuperó la vista doble y yo diría que se le puede atribuir al Espíritu Santo otra cosa que sucedió allí que recuperó la mente también no solamente pudo ver las cosas claras pudo entender el propósito propósito de Dios que Dios había permitido que llegara a ese lugar porque tenía algo que arreglar en su vida ahí oró el siervo de Dios oró estaba dispuesto a ver si Dios nos pide a nosotros hacer cosas que en nuestra propia humanidad no la entendemos en nuestra propia inteligencia o en nuestra propia agenda no cabe ese evento Ananías pensaba yo ahí no debo de ir este hombre me agaja allí y me fue cortar el cuello a mí también aunque él no entendía se sometió y fue y Dios le demostró que Dios lo quería usar para bendecir a alguien que estaba en necesidad gloria a Dios amén el que se le apareció en el camino era él iba hacia Damasco era era Jesucristo y tuvo una experiencia personal ahí abandonó él todo lo que sabía de la religión y aprendió lo que Dios quería enseñarle sobre una relación personal con el divino redentor salvador doctor y rey de reyes eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros por eso Jesucristo dijo no me quitan mi vida tú me ves que me crucifican yo sé que me van a poner esos clavos yo sé que me van a tormentar pero yo doy mi vida ¿por qué? por el amor a nosotros si Jesús no se hubiese ofrecido a pasar ese tormento ese sufrimiento ese padecimiento por ti hoy tú no pudieras estar en este lugar agradecemos a Dios que él él mismo en Juan 1 14 nos dice que que él vino y se encarnó aquí ¿qué quiere decir se encarnó? él vino como hombre a perdonar los pecados del mundo a través de la crucifixión expiando o muriendo entregando su vida en la cruz al poner su vida en la cruz él tomó nuestro lugar lo vimos aquí en Jerusalén todos los vieron allí caminaba por las calles y luego ahí mismo en Juan 1 capítulo 1 dice que a los que le recibieron que es recibir a Cristo va un poco más allá de decir sí yo sé que él vino a Jerusalén y murió en la cruz va un poco más allá porque eso porque eso lo sabe hasta estas religiones que no creen en Jesucristo lo saben ellos saben que Jesucristo vino y que fue en Jerusalén lo crucificaron ellos lo saben y saben que murió en la cruz allá ellos saben todo eso pero nosotros cuando predicamos el significado de Jesucristo morir en la cruz por nuestros pecados lo que estamos diciendo es el propósito con el cual en el cielo en el cielo hubo una reunión quienes estaban allí pues estaba Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y la decisión de esa reunión fue que iba a venir el Hijo la segunda persona de la Trinidad iba a venir a tomar tu lugar y el mío en la cruz una de las siete palabras dice ¿por qué me has abandonado? esa fue la frase que él declaró sería que él no sabía yo prefiero creer esto que él lo declaró para que la humanidad se diera cuenta que en ese momento el Espíritu de Dios había se había separado ¿qué le dije que es la separación? la muerte para que su cuerpo físicamente deje de tener vida el Espíritu no murió el alma no murió porque el Espíritu y el alma no mueren eso van a dar cuenta a Dios uno como dice la palabra para para justicia y otros para ser juzgado por no haber recibido a Cristo como o reconocido a Cristo como el único verdadero so vino entregó su vida no porque se la quitaban no porque lo mataron no él puso su vida nadie lo podía matar si él no quisiera poner su vida nosotros entendemos entendemos y proclamamos que es por la misericordia de Dios que él fue derramó su sangre lo que dijo que si confesamos con nuestra boca que él es el hijo de Dios y lo vivimos y lo creemos de corazón eso usted sabe lo que causa eso en mí que yo le pida perdón a Dios por todos mis pecados aquella sangre que él derramó es para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado no hay perdón sin Cristo no hay entrada al reino de los cielos sin recibirlo a él él dijo yo soy el camino por ahí es que tú tienes que caminar yo soy la verdad si no te pongas a escuchar otras cosas que que no se sabe de donde vinieron y yo soy la vida no hay muerte la muerte ya no existe para los que están en Cristo de modo que si alguna persona está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasar y aquí todas serán hechas nuevas hay conceptos equivocados de que todo porque tenemos patas o piernas y caminamos y hablamos que ya vamos para el cielo eso no es así la palabra de Dios muy clara para que todo aquel que en él cree el que cree en él como dice la escritura hay que creer como dice la escritura no podemos seguir yo soy bueno yo no le hago mal a nadie porque yo yo también lo decía yo soy malo yo no le juego a nadie yo no yo no mataba a nadie yo trabajo yo estoy bien yo no hago cosas malas después me di cuenta que no es por lo que hago yo y después me di cuenta que yo si era malo cuando empiezo a mirar mi vida a la luz de la escritura de la palabra de Dios me di cuenta que aquí dice muchas cosas que yo hacía que no las debo de hacer por mi ignorancia estaba perdido hasta que vino la palabra y llegó a mi vida me sacó de los errores y la verdad es que me sentí que se me cayó una carga de encima porque ahora entiendo que aquellas presiones y aquellas cosas eran porque como yo era religioso pues quería vivir de acuerdo a esa religión que yo tenía pero cuando dije no vamos a vivir como como dice la escritura porque según yo yo estaba yo tenía buena conducta y tenía la religión y con esas cosas pues se justificaba uno salimos de lejos nos damos cuenta que jesucristo es más es más que simplemente tener una religión es tener un estilo de vida totalmente diferente poniendo todo a los pies de cristo y que él deje lo que sirve y eche fuera lo que no sirve y rapidito quiero tocar lo de la resurrección rapidito rapidito la resurrección es tanto para los justos como para los injustos entonces usted dirá pero si si es para todos pues entonces pues entonces ¿qué? lo que pasa que todos resucitarán para presentarse delante de Dios en ese juicio y en ese juicio muchos aparecerán aprobados delante de Dios porque cuando estamos sellados con el sello del Espíritu Santo en nuestra vida en el momento en que nos toca nosotros step up delante del trono de la gracia en primera de Juan dice que tenemos un abogado que está a tu lado en ese momento porque si tú has confesado a Cristo como tu salvador y tú has vivido como la palabra de Dios te enseña entonces en el momento dice el romano escúchelo que si confesar es con tu boca no con la mía ni con la de aquel no, no si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y confesarlo a él como el Señor quiere decir que él es tu Señor y si es tu Señor tú tienes que obedecerle a él para que sea tu Señor porque si él es tu Señor pero no le obedece pues ya dejó de ser tu Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará pero si no le obedezco dejó de ser mi pastor porque él quiere ser tu pastor para guiar tus pasos para guiar tu vida porque tú no sabes cómo bendecir tu propia vida solo es con la dirección de Dios que podemos tomar decisiones y caminar correctamente agradando a Dios que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón no es el corazón de otro es el corazón tuyo creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos esa es la esperanza que también a los que recibimos a Cristo y estamos ya decididos de hacerlo nuestro Señor nos espera a nosotros esa resurrección participaremos creemos creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo también algunos dicen eso nadie sabe si uno es salvo bueno los que están perdidos quizás no lo sepan o no lo quieran saber la palabra dice que si tú confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón tú crees para ser justificado delante del Padre cuando tú te presentas y ya has entregado tu vida a Cristo se presenta contigo tu abogado cuando tienes a Cristo en tu corazón quedó sellado tu nombre en el libro de la vida y delante del Padre estás justificado crees en tu corazón entonces estás justificado delante del Padre y lo confiesas con tu boca para salvación ahí tienes a Cristo como tu abogado hay otra jesurrección porque también los injustos dice la palabra van a jesucitar pero eso es para pagar las consecuencias de haber ignorado que jesucristo es el camino la verdad y la vida y que nadie puede venir al Padre si no es por él eso hay otra jesurrección para los que están muertos en pecado también van a comparecer a un juicio van a resucitar pero te invitamos en esta noche a que la decisión tuya nuestra sea la de haber confesado a jesucristo como tu salvador haberlo dicho con tu boca y creído en tu corazón cuando eso sucede tu nombre queda escrito en el libro de la vida y al al tu presentante delante del trono jesús se presenta contigo y dice este es de los nuestro padre este se presenta para justificación su nombre está escrito en el libro de la vida y pasa al gozo de tu señor como sabemos esto la biblia lo dice la biblia muy claramente lo dice no hay enjedo ninguno eso está muy simple si la biblia fuera complicada de entender entonces no podría Dios no podía juzgarnos por esta palabra porque está demasiado complicada no la palabra de Dios está muy sencilla tú confiesas tu pecado confesamos nuestro pecado le pedimos perdón a Dios abrimos el corazón le pedimos que entre a nuestra vida entregamos nuestra vida y el toma control y de ahí en adelante tú vas a estar a la disposición de Dios constante y continuamente para que tomemos parte de la resurrección en el día que venga Jesús a levantar lo suyo y si estamos vivos todavía nos vamos con Cristo a su reino al cielo con Jesús pero es es imprescindible entender que no es mi forma no es mi religión no es a mi manera no es por mi creencia no es por lo que yo hago sino porque Jesucristo es el camino la verdad y la vida y no se puede ir al Padre si no es por él amén vamos a estar en pie queremos orar por ti si tú hoy has sentido que esa es la clase de relación que tú quieres y necesitas con Dios quizás tú has sentido yo fíjate yo he querido yo he querido ser parte de una de una de una